como están chicos y chicas sean super hiper mega bienvenidos a este su canal en el vídeo de hoy chicos les voy a enseñar a instalar a comprimir y a extraer un archivo chicos si el archivo un ejemplo le viene a errar lo comprimen así pero tranquilos que les voy a enseñar como es chicos vamos a instalar lo que sería el pack gfx de freefire para miniaturas banners diseños y todo eso chicos bueno vamos a empezar de una bueno chicos una vez chicos que hayamos iniciado la intro ustedes se van a la descripción pero todavía no creas porque les voy a enseñar a cómo puedes comprimirlo y a extraerlo y ustedes se van chicos a la descripción y se descargan lo que sería el pack chicos una vez que ustedes instalen el pack nos vamos a ir a la al explorador de preferencia que tengamos no importa si sí sí bueno chicos perdón por el corte ahí lo que les decía era que nos metemos al explorador de archivo que tengamos de preferencia y nos metemos acá donde dice casa una vez vamos a download que en mi caso es de una porque yo lo instale desde ahí bueno chicos como ustedes podrán estar viendo al final aparece freefire 2020 en el archivo punto raro chicos ustedes lo dejan presionado vamos a más y a más le vamos a dar comprimir no lo vamos a extraer le vamos a dar comprimir y ahí le aparece zip 72 o g2 pero en mi caso le vamos a dar zip y le vamos a dar ok una vez chicos que pues ahí está comprimiendo comprimiendo chicos porque si le vamos a extraer no se va a extraer nada por lo que está a punto raro y entonces así no estamos haciendo nada sino que estamos llenando el espacio más de almacenamiento y eso es lo que no queremos bueno chicos pues vamos a esperar que instale esto no se demora nada bueno esto también depende de tu internet y de tus digas de internet y eso pero bueno chicos en mi caso pues no se demora pues en instalar porque mi internet medio medio bueno no muy bueno pero tampoco muy malo así que vamos a ver se instala bueno chicos como ustedes estarán viendo ahí al final aparece punto raro puntos y eso significa que ya lo hemos comprimido chicos le vamos a quedar otra vez hundiendo ahí y le vamos a dar en más y en más ahora sí la mojaris extraer y le vamos a dar ruta actual y la mojar ok vamos a aplicar todo sobre escribir y ahora sí chicos está instalando porque quiero chicos pues ya se instaló pero quiero chicos que miren una cosa si ustedes le dan aquí punto raro y le van a dar en extraer como ustedes podrán ver ruta actual no se está comprimiendo nada ahora sí chicos le vamos a dar espero cracks pues esta zona de un una y espero que el vídeo les haya gustado y siempre así ya saben regalarme un super like suscribirse a mi canal y ya sabes que es totalmente gratis chau , chau, chau y sí chicos Deep They can save you now, baby But you must play, yeah, oh yeah, yeah Thoughts keep running inside me